este es su amigo jose lópez les envía muchos sal saludos en este domingo primaveral domingo de salsa domingo de sabor domingo bien chévere para hablar bien rico reportando sintonía jennifer lópez y otras personas que les gusta escuchar música en la estancia para todos ellos esto bien sabroso que dice así pica pica para los que hablan mucho ah 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 No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Que no me den candela, no me tiren sal Ay que no, 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 no me prendan vela Me van a matar No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Es que si me pongo una chalina nueva Me la quieren quitar Ay que envidia tan grande Tienen cosas buenas Me quieren quitar Música Siento que no por mí no, si no te tengo en mi pensamiento Siento que eres mi vida, que eres mi guía en alta mar Te necesito y no te vayas, te quiero amar Siento que desespero, si no te encuentro, si tú no estás Paso los días, paso las noches, enteras en mi soledad Siento que el sueño sale, que el alma al aire queda el aliento Siento que no por ti no, si no te tengo en mi pensamiento Ay por eso quédate, te lo pido, no te vayas, no te vayas ahora Llega noche tan larga y muy sola Sin tu amor Oye Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti La vida se hace difícil Mi amor Es una cosa increíble Sin ti Mi vida se hace imposible Cuando Cuando Yo llego a mi casa Y me encuentro solo No sé qué hacerme Tengo el televisor Veo una película de amor Y el corazón me duele Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir La vida se hace difícil Mi amor Es una cosa increíble Sin ti Mi vida se hace imposible Mi vida se hace imposible Mi vida se hace imposible Yo vengo bien preparado Con mi navada en la mano Mirando de medio lado Yo vengo de monte adentro Donde los guapos son guapos Aquí no se come cuento Sangre corre por lo quiera No se me tire con pa' ahí Si se tira lo reviento No se tire con pa' la gana escaso Dile que se va a caer Si se tira con pa' la gana escaso Dile que se va a caer Mataron al negro, bebo Mataron al negro, bebo Hoy se llora noche y día Porque al negro y todo, bebo Todo el mundo lo quería Porque al negro y todo, bebo Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era bebo Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan bebo El patria escondió la beba Y le dijo Ay, yo, para matar al bebo Eso no es la razón Huye, huye, que huye, Juan Eso no es la razón Mira que por allá viene Pancho Eso no es la razón Yo te juro por Dios que viene a tumbar Eso no es la razón Ya se lanza un pan de grito, bebo Eso no es la razón Y bien, con este corte musical de Tito Alem Y les terminamos este corte musical Y los esperamos en una próxima Esconde la beba que viene Huye, que huye, Juan Que esconderá Esconde la beba que viene Quiere ese vaso tumbando Vente que al día Esconde la beba que viene Vente que a quien va Pobre Amedón La comienzo abrió Y no было escapar De la voz pa'que viene Poca far ¡Está libreto, ¿está libreto, éste?" Y empezó a las altedas Bien, saludos desde La Gran Manzana Una forma diferente de matar esta pandemia Y pasarla bien rico, bien sabroso Hasta la próxima